Bienvenidos a GOROWER, hoy vamos a dar una posible solución sin tener que cambiar ninguna pieza para aquellos portátiles o laptops a los que le ocurre esto. Le doy el botón de encendido, las luces de power y carga se iluminan sin problema, se escuchan como los ventiladores giran, pero no sale absolutamente nada por pantalla, ni se ilumina ligeramente, ni muestra ninguna letra, nada, como si estuviera muerta. Así que lo primero que tenemos que hacer es, sin apagarlo, conectarle un monitor externo a su salida de vídeo para comprobar si envía señal a la pantalla. Este portátil tiene una conexión HDMI, así que vamos a enchufarle nuestra pantalla del taller a ver si tenemos suerte. Y ahí lo tenéis, sale el escritorio de Windows. Uno podría pensar que ya tenemos el fallo encontrado, o bien la pantalla del portátil ha pasado a mejor vida y hay que cambiarla, o bien el cable flex de vídeo interno está en mal estado. Pues bien, antes de comprar ninguna pieza de recambio, probad esto que voy a hacer. Se trata simplemente de desmontar la pantalla, simplemente entre comillas. A ver, entiendo que mucha gente no se atreva a tocarla, pero si buscáis en Google vuestro modelo de portátil, veréis como hay manuales muy sencillos para hacerlo. Este Acer no lleva tornillos externos, por lo que con una pequeña herramienta de palanca y mucho cuidado sale sin problemas. La mayoría de pantallas de portátiles que no sean ultra finos se desmontan así de fácil, quitando el embellecedor y desatornillando los cuatro tornillos que la sujetan al chasis. Ahora la inclinamos con cuidado como si fuera un libro para poder acceder al cable de vídeo. Eso que veis ahí pegado con cinta adhesiva es el flex o cable de vídeo. Así que retiramos con mucho cuidado el adhesivo y desconectamos el cable. ¡Y listo! ¿Creíais que había que hacer más cosas? Pues no. Con este simple gesto de desconectar el cable, esperar unos segundos y volver a conectarlo en su sitio, se soluciona este problema en muchísimas ocasiones. Así que volvemos a conectarlo de nuevo con mucho cuidado y vamos a probarlo. Pulsamos el botón de encendido y... ¡Ahí lo tenéis! ¡Ha vuelto a la vida! Así que si vuestro laptop de repente ha dejado de enviar señal a la pantalla sin ningún motivo aparente, ya sabéis, no se le ha dado ningún golpe, no se le ha derramado el líquido encima... No perdéis nada por probar primero esta opción. Aquí en el taller, la mitad de los equipos que llegan con estos síntomas concretos se suelen reparar así. Evidentemente el resto se trata de pantallas rotas, flex partidos o incluso fallos en las conexiones de las placas base, pero eso ya es otra historia mucho más compleja. Ahora solo queda volver a fijar las conexiones y dejarlo todo como estaba para que el cliente pueda disfrutar de este equipo reparado durante muchos años más. Y recordad que esta posible solución es sólo para estos casos concretos en los que no sale ningún tipo de imagen por pantalla y ni siquiera se ilumina, pero a su vez el portátil está encendido y muestra la imagen en un monitor externo. Y bueno, eso es todo. Espero que este mini tutorial os ayude y si es así agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.